No se ponga así, doña María. No se ponga triste. Mire, tiene con usted a su bisnieta. Está preciosa. Tiene una carita de ángel. Cuando la miro, pienso en su desgracia. Tan chiquitita y sin madre. Se me parte el alma de la tristeza y de la pena. Ay, tiene que calmarse, señora. Usted siempre ha sido una persona de gran fortaleza. Hasta el tronco más fuerte se debilita alguna vez. Y mira tú mi vejez. Miguel, mi único hijo muerto. Mi nieta también. Tanta maldad de Angelina. Tanto dolor, Mirta. Y esta criaturita. Pero usted ahora tiene que tener mucha fuerza para sacar adelante a su bisnieta. Y al señor Gustavo también. A propósito, ya tengo que irme junto a él. Antes que me olvide, tengo que darte algo. Aquí tiene la carta para Lima. No se preocupe. Me encargaré de que salga hoy mismo. Gracias. Gracias. Voy a cambiarla. No se preocupe. No se preocupe. No, no, no. Mira, mira a tu hija. Es... es hermosa. Es igualita a ti. Mira, mira a tu hija. Mira. Mira. Mira, ya veremos como tú. No es María. Mira. 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 Mira.